Hablemos de cómo he dejado de ganar 250.000 euros, es mucho dinero, por montar mis proyectos. Hay una cosa que no veo a mucha gente decir o hablar cuando empiezan a explicar a qué se dedican, cuál es su negocio, cuánto facturan, lo bien o lo mal que les va, porque a todo el mundo no le va bien, está claro, esto es duro, y es el famoso coste de oportunidad. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Pues os lo voy a explicar con un ejemplo. Sí, Pepe. Realmente lo que hay detrás de un podcast, mira. Una cámara. Dos cámaras, Víctor, otra cámara. ¿Todo bien? Un invitado. Un invitado. Y este es el making of, pero de esto no va el vídeo de hoy, ahora seguimos con el vídeo, no os preocupéis. Vamos a grabar cuántas horas hoy. Dos y media. Y tres horas. Tres horitas haciendo esto, es lo que hay. Aquí es donde se emite todo para que salga bien, mirad, os voy a contar. Ahí está la gestión de pantallas, que hay tres cámaras, y esto es toda la mesa. Así sale todo bien. Esto es Iberia Media, nos trata muy bien. ¿Y cuál era mi coste de oportunidad? Pues os explico. Mirad, cuando yo trabajaba ya hace como ocho años aproximadamente en una multinacional, mi salario eran unos 40.000 euros cuando tenía 26 años aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que yo, si hubiera seguido en el puesto de trabajo que tenía en ese momento, obviamente después de ocho años ganaría más dinero porque habría subidas mes a mes, pero si me hubiera quedado en ese trabajo, posiblemente habría ganado más dinero en volumen general que con mis propios negocios. Esto significa que si yo sumo los 40 o 50 durante los ocho años, gano más dinero que con mi empresa. Y una de las cosas que quiero destacar en este vídeo es que para ganar lo mismo que ganaba en ese puesto de trabajo, yo he tardado seis años. Dos podcasts grabados que son como unas tres horas y media charlando. ¿Veis que tengo la voz un poco tomada? Pues esto es parte también de montar un podcast. Eso obviamente no es solo el único foco que tengo como negocio. Esto es una herramienta para atraer tráfico a mi marca personal, para dar voz a gente que yo creo que debería dársela con vuestro último podcast, que ha sido Nacho, que me parece un auténtico crack, y también porque alimenta minimalism. Eso no tiene nada que ver con la parte de qué dejas de hacer para poder montar tus negocios, pero me encanta que veáis esta parte de todo lo que hay detrás de montar un negocio. Para eso hago estos vídeos también. Pero sigamos hablando de cuánto dejas de ganar por luchar por tus sueños. Tengo el cerebro frito ahora mismo. Pepe, ¿me estás contando esto para decirme cuánto ganabas cuando tenías 26 años? No. Te lo estoy contando porque muchas veces cuando vamos a montar un proyecto nadie te cuenta todo lo que vas a tener que dejar de hacer o todo lo que vas a tener que dejar de ganar por luchar por tus sueños o por montar esos proyectos que quieres montar. En mi caso fue esa parte monetaria, que en tu caso será otra porque tú tendrás otras circunstancias, es lo bonito que tiene esto de la vida, pero tienes que ser consciente de qué riesgos puedes asumir o asimilar. Porque cuando tú vayas a tomar una decisión, tú tendrás una serie de circunstancias. Y en esas redes sociales donde hablan de esfuerzo, de seguir trabajando, etc., nadie te dice las circunstancias que tenía esa persona. En mi caso está claro, yo no tenía ninguna circunstancia negativa. Me podía permitir emprender y me quería dar una oportunidad, que eso es un poco lo que he hecho en mi vida, intentar ver hasta dónde puedo llegar con mis negocios y con mis proyectos y con mi creación de contenido o con mi parte más creativa. Pero si hubiera tenido una situación personal diferente, quizá el coste de oportunidad no me habría compensado y habría tenido que seguir trabajando en esa empresa. Y quiero que tú lo analices, porque no te juzgo, no te puede juzgar nadie, solo tú eres consciente de qué responsabilidades tiene o qué cosas tiene. ¿Vale? Se ha preguntado una vez cómo está el metro de Madrid a las dos y media de la tarde. Es pleno verano y aquí en Madrid, julio y tal, ya no queda nadie. Es normal, es normal. Aquí hay un coste de oportunidad también, que mucha gente currando. Es lo que hay, esto es Madrid. Llevo con esta bici desde que me retiré en el kilómetro cero. Lo tenéis en el último vídeo o en los últimos vídeos. Y ya por fin la llevo a Segovia y entrenamos este fin de semana en Segovia. Que no he estado mal entrenando aquí. Casa de campo, me la he tría entera. No he estado mal del todo, ¿eh? Podría estar mejor. Seguro. Lo bueno que tiene amigos que se dedican a vender kombucha. Y aquí su furgoneta. La moraleja final de todo esto es que si me vas a preguntar si yo lo volvería a hacer, no tengo ningún tipo de duda. Espera que suba un poco. No tengo ningún tipo de duda de que yo volvería a hacerlo. Cuando salí de la multinacional, sí dejaba mucho dinero encima de la mesa, pero yo no era muy feliz, digámoslo así. Y ahora lo que he conseguido es llegar al mismo punto, incluso mejorar bastante mi ratio hora trabajada, dinero ganado. Además lo hago en proyectos que me gustan, con un impacto positivo, como puede ser minimalista, en una oportunidad de probar cosas como es este contenido. Y eso antes no existía. O sea, si me vas a preguntar si merece la pena el coste de oportunidad, sí, en mi caso, sí. Habrá gente que te diga que no. Pero lo que yo quiero es que tú seas consciente de que esto también entraña un peligro. Que si tú tienes un nivel de vida, tienes dependencia con tus hijos, familia, y necesitas mucho dinero a final de mes, pues quizá te vas a planteártelo de otra forma. ¿Cuál? Solo tú lo sabes. Porque es tu vida, yo sé cuál es la mía, sé cuál era mi situación en ese momento, y sé que me podía permitir dejar el trabajo un tiempo, porque tenía un ahorro, y buscar otra cosa que me apeticiera más, y que hiciera que mi vida laboral tuviera un poquito más de sentido, y luego ha traído que la vida personal también ha traído mucho más sentido. Espero que te ayude, de verdad. A mí me habría encantado que alguien me explicara un poco el coste de oportunidad a nivel laboral, porque sí, a nivel de inversiones, a nivel de ese tipo de cosas, todo el mundo lo habla, pero dejar de ganar con lo difícil que es volver a tener esos ingresos, que yo tarde seis años, como ya os he dicho, creo que habría estado guay que alguien me lo explicara, y espero que te ayude. Si te ha ayudado este tipo de contenido, escribilo en los comentarios. Sé que es un estilo videoblog, un poquito más raw, sin editar mucho y nada por el estilo, pero es que creo que ese tipo de mensajes que estoy mandando en Instagram están bien, pero los puedo desarrollar un poquito más, y esta es la forma de desarrollarlos, ¿vale? Dime en comentarios si te gusta o no te gusta, puedes decir lo que te apetezca. Chao, chao. Ay, si no sabes de qué te hablo en Instagram, estoy subiendo mínimo tres reyes a la semana, con una bonita edición y un mensaje en plan por vídeo, como este, pero en 60 segundos. Chao, chao.